Verificentros, como parte del nuevo programa de calidad del aire, el Congreso del Estado aprobó el regreso de los verificentros. Se estableció que se les dará la concesión por 10 años a talleres autorizados. El Partido Acción Nacional y la opinión generalizada de los ciudadanos coinciden en que es un negocio recaudatorio. Se elimina la tenencia, pero ahora se tendrán que pagar 420 pesos anuales por el holograma. Experiencias sobre los verificentros en otros estados de la República hablan de corrupción y fracaso. Hasta el momento he tratado de encontrar comentarios a favor de los verificentros y pues no, no los he visto, no los he visto por ningún lado ni los he escuchado, salvo, bueno, pues los que dieron en su momento ahí en el Congreso del Estado para aprobarlos. Bueno, los, digamos, los verificentros no son por supuesto lo ideal, pero creo que son mejores que los talleres autorizados actuales. O sea, los de ahorita. Híjole, ¿en serio? Y lo publicó también el periódico. Sería mejor a la corrupción que existe en los talleres autorizados actuales, tremenda, o sea, 3.50 pesos para que prácticamente cierren los ojos y te afinen tu coche, o más bien te den el holograma y se acabó. O sea, yo creo que no estamos en el mundo idílico actualmente, por eso yo creo que hay que compararlo con lo que tenemos, no obviamente con el mejor sistema. Que aquí hay que revisar las dos partes, ¿qué hicieron los talleres mecánicos y qué hizo SEMADET también para hacerse de la vista gorda? Porque también SEMADET no estableció en ningún momento mecanismos de control para evitar que esto suceda. Quienes sí verificamos... Creo que estos tienen más, estos verificentros tienen más esquemas de control, más mecanismos de control, sobre todo las auditorías anuales y todo eso, que el modelo en el que estamos, me parece. Y el número es menor, que te facilita la revisión, ¿no? Tienes menos... Trescientas, trescientas líneas y trescientas líneas y que un taller puede tener entre una y seis líneas y medio millón de pesos por línea en una concesión de diez años, ¿no? En los verificentros. Lo que creo es que no hay ningún modelo, si el sistema está hecho para que se corrompa, no hay ningún modelo que nos pueda prevenir, porque uno dice, pues sí, puede pasar que se hagan la vista gorda con coches viejos y que aún así se les dé el logro, pues sí puede pasar, por supuesto puede pasar en este modelo, pero no creo que exista un modelo perfecto que evite todo tipo de corrupción, no creo que exista eso. Lo único que me parece que al menos, si le tratamos de encontrar bondades a todo lo que ya se anunció con estas modificaciones... Hay cosas positivas en la ley. Sí, se está tratando de inhibir, me parece, ahora sí, por lo costoso que va a resultar el uso del automóvil, ¿eh? Va a resultar tan caro que de seguro habrá quien... ¿Por qué tan caro? Va a costar cuatrocientos pesos a afinarlo. Pero luego cuando le acumulas otro tipo de aspectos, se te puede ir hasta los seis mil pesos, según escucharon algunos... Bueno, sí, 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 del 64, pues sí. Con carros antiguos, por supuesto. No, sí, por supuesto, pero es que también hay que entender que esos coches tendrían que empezar a ser reemplazados. La gente pobre, la gente que no tiene suficiente dinero, ¿tiene que dejar el carro ya de lado definitivamente? Lo que sucede es que también, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué nos llenamos de todos estos vehículos que son tan baratos? Pues porque no hay un sistema de transporte. Creo que incluso para la mayoría de nosotros sería mucho más cómodo un sistema de transporte que fuera eficiente. Eso como que más bien lo usamos ya de pose, ¿no? Porque hay muchos que sí lo dicen, pero pueden decir, a ver, ahí viene el transporte público. No, mejor me espero. ¿Por qué? Porque te permite muchas cosas. Te permite ir leyendo, te permite avanzar en cuestiones... A mí me ha tocado vivir en ciudades que tienen muy buen transporte público y disfrutas el transporte público. O sea, te olvidas de tu auto. Cuando vuelves aquí ya tienes que utilizar tu auto para todo. De hecho, el auto es una excepción. Hay ciudades en donde el auto solo se usa si vas a salir de la ciudad. O sea, yo... Es rarísimo. En Italia, en la zona de la Toscana, la gente tiene un carro para cuando sale de la ciudad. Y eso que los italianos son fanáticos para los autos. Exacto. Pero en la ciudad no lo usan para nada porque siempre está el transporte o son ciudades muy pequeñas en las que puedes ir prácticamente caminando. Máximo una moto, ¿no? Exactamente. Ahora, lo interesante es de este... porque vamos a ver cómo funcionan los verificentros. Yo sí creo, hay que decirlo, no está blindado para la corrupción. No está. Se me hacen a mí concesiones muy largas. Diez años se me hace una concesión muy larga por la inversión que haces. Al final, la máxima inversión por un taller va a ser de tres millones de pesos por las seis líneas. Entonces, no creo que realmente tengas que una concesión de recuperación de diez años para una inversión tan baja, me parece, tres millones de pesos. Yo creo que lo recuperarás muy fácil porque, aparte, como dice Sonia, no habrá mucha competencia porque van a haber pocas líneas. Entonces, se me hace muy raro que se vaya a diez años, aunque la propuesta del Ejecutivo, eran 15 años la concesión, se terminó bajando a diez años. Es decir, no creo que esté blindada, pero sí me parece que este modelo de verificentros es mejor que el que tenemos actualmente. Además, a ver, y hay otra parte que es mejor, que es lo que tiene que ver con el cumplimiento de la norma, que me parece que tendría que ser de fondo lo que tendríamos que estar discutiendo. Es decir, dejar de lado que somos un país corrupto en donde todo lo que hacemos se presta a la corrupción. Eso va como en el paquete. Pero hay otra parte en la que nos quejamos y decimos que no estamos haciendo nada con respecto a lo que está sucediendo con nuestro medio ambiente. Esta es una medida que trata, quizá no de desaparecer, pero sí de reducir las emisiones de contaminantes. ¿Por qué? Porque Guadalajara llegó a ser la ciudad más contaminada en algún punto del país, exactamente. Entonces, creo, y además es la ciudad de mayor crecimiento en el número de vehículos. Incluso crece el número de vehículos más que la población. Y que el 96% de la contaminación es de auto. Porque existe esta idea de que son las fábricas, es la ladrillada, no es cierto, son los autos. Y también es tiempo de que nosotros tengamos esa responsabilidad y que si contaminamos, paguemos. Por supuesto. Ahora, creo que en otros elementos que son interesantes, por ejemplo, el transporte escolar, no queda muy claro cómo se va a operar. No sé si tú tuviste tiempo de revisar el dictamen. A mí me parece que no queda muy claro. Eso se queda mucho. Es un plan piloto, dicen. Es un plan piloto, pero se quedan también esas leyes que son más de tipo administrativo, se quedan más a facultad y a discrecionalidad de la Secretaría de Movilidad cuando empiece a trazar los esquemas de operación. La introducción de los incentivos para autos híbridos está bajísimo. No pagar refrendo. O sea, ¿cuánto cuestan los coches híbridos? 400 pesos por 3. Sí, por eso, pero ¿cuánto cuesta un coche híbrido? 350. 400 mil pesos. O sea, ¿quién realmente, por no pagar un refrendo anual, va a cambiar de un coche que puede costar nuevos 190, 200 mil pesos a tener un coche híbrido, me parece? Y lo festejaron y el gobernador se dice, es que ya vamos coches híbridos en el sector público. Esos me parecen incentivos de risa. Pero más bien digo, lo que tendríamos que hacer es generar conciencia de que quien pueda comprar un coche híbrido tendría que hacerlo, ¿no? Pero quien no puede hacerlo tendría que tener un incentivo mayor. Pero luego también tendríamos que ir a la infraestructura que se requiere, porque los países que ya transitaron hacia los carros eléctricos tienen ya la infraestructura de que tú puedas en la vía pública, que ese es otro incentivo. Tú te puedes estacionar en muchos lugares de la vía pública exclusivamente si tienes un carro eléctrico para cargarlo. Si no tienes un carro eléctrico, no te puedes estacionar en el centro. Entonces, todo este tipo de cuestiones, por supuesto, que se van generando y se convierten en otro tipo de incentivos. Así ya tendríamos que caminar. Y, digamos, la contraparte de lo que se va a cobrar, que es al final un impuesto, la verificación de este impuesto para verificar el auto, es el Fondo Verde, que se supone que va, digamos, se va a integrar de todo este dinero que se recauda por las verificaciones y todas las multas que tienen que ver con temas ambientales. Se supone que se va a hacer una gran bolsa para invertir en temas relacionados con transporte público, medio ambiente, combate a la contaminación. No queda muy claro cuánto se va a recaudar. Y creo que fue muy conservadora la propuesta porque la idea es que, desde mi punto de vista, era que todas las multas se fueran ahí, que son en torno a los 3 mil millones de pesos por año. Es decir, eso ya es un fondito importante. Estamos hablando de tres líneas de macrogus. No, se fueron nada más por esas porque el gobierno necesita ese flujo de efectivo y ese dinero de las multas para pagar ciertas cosas porque las multas son recaudatorias, lamentablemente. Y al final, cuando se armó el comité técnico, el consejo que va a operar este Fondo Verde, los diputados echaron atrás con la idea de que hubiera mayoría de ciudadanos dentro del comité. Hay dos posiciones para el gobierno del Estado. Uno para los alcaldes metropolitanos o la Junta de Coordinación Metropolitana y dos para los ciudadanos. Uno para universidades y otro para una organización de la sociedad civil. Es decir, va a seguir teniendo mayoría los gobernantes para decidir exactamente en qué se van ese tipo de cosas. Creo que ya cuando nos vamos al detalle, hay ciertos elementos que pueden hacer que una iniciativa que tiene buenos objetivos se puede ir por la borda. Y habrá que ver también qué pasa con las determinaciones fiscales de que las multas son para los trabajadores de la Secretaría de Finanzas. ¿Cómo, cómo? Eso no se ha reformado. La ley lo dice. O sea, todas las multas que se recaudan en materia de vialidad y en todo tipo de multas son... O sea, que te puedas amparar y que el dinero vaya a finanzas... No se ha hecho esa reforma. Tenemos tres años discutiendo esa reforma para que ese dinero no se vaya, no se distribuya en bonos de 500, 600 mil pesos entre funcionarios de la Secretaría de Finanzas y de la Subsecretaría ahora. Y se sigue haciendo. Todas las reformas han fracasado. ¿Por qué? Porque se atoran en el Congreso, porque se mueven... Entonces, es como una especie de bono, de premio. Por supuesto. Eso pasa con las multas. Las multas no entran a la bolsa del gobierno del Estado. El mayor porcentaje de las multas se distribuye entre el subsecretario de Finanzas y los funcionarios de esa dependencia. Fíjate, soy de lo que sabía. Mira, de lo que se entera uno de repente, ¿no? Bueno, por lo pronto el Partido de Acción Nacional lo que quiere es ponerle un candadito a este Fondo Verde y dicen que una Contraloría Social es la solución. Pero fíjate, estaría interesante porque para el Fondo Verde sería Fondo Verde que tiene un comité social, un consejo de administración y aparte tendría un consejo de administración y aparte tendría un consejo de administración. Es algo ya... 24 contrapesos faltan. A ver, yo creo que el PAN en su doctrina histórica está bien que se oponga a estas cosas. Siempre el PAN ha estado en contra, bueno, hasta que fue gobierno, pero históricamente el PAN ha estado en contra de este tipo de cobros, ¿no? De que el gobierno se metiera en temas que tenían que ver con tu auto y con tus decisiones personales de consumo. El asunto es que cuando yo hablé con Miguel Monrás el lunes, no me quedaba claro por qué se oponía. Porque lo callaron y le pagaron el micrófono. Es que no es... Bueno, también, pero... Que le digo, Fondo Bainales, no a mí. Pero, o sea, lo de la... Decías que no es una política integral. Creo que la mayoría de los puntos son... Si se hubieran trazado bien, serían política integral. Creo que ya cuando vamos a los detalles van a ser insuficientes. Vámonos a los comentarios que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales. Gracias por participar. Canal 44 les pregunta, ¿crees que en esta ocasión tenga éxito la instalación de Verificentros? Y ustedes nos responden. César Martínez, más y más y más consangrar a los jaliscienses. Un poco de dinero para Aristóteles Sandoval. Gracias, Torres Fernández. Dice, si ustedes como periodistas deberían respaldar a la ciudadanía, hacer valer la voz de estas cosas tan terribles en pro de nuestro dinero. Ya nos dijo todo. Gracias, dice. Negocio, negocio, negocio por donde lo vean. Buscan cómo joder al ciudadano. Muchas gracias, Torres Fernández. Roberto Estrada. Busquemos cómo seguir castigando al pueblo. Qué mal el gobierno del Estado. Y más de su participación, Estela Gómez. Deberían verificar a Enrique Tuscent, hoy sentimos que trae poca pila. Y si los verificentros son una... Sí, supongo que dice, son una recaudación de impuestos falsos. Rubén Vázquez Larios, con los verificentros no reduces los índices de contaminación y esa medida es más recaudatoria para el bolsillo de los empresarios o presta nombres de Leonel Sandoval y su hijo. Muchas gracias, Rubén Vázquez Larios por contactarnos. ¿Andas sin pila? Pues yo creo que no, pero bueno. Vamos a la pausa, continuamos.